¿Qué tal guerreros? Se va a estar bien. Estoy aquí con el campeón Nitro Interceptor. Bueno, algo que sí puedo decir. Fue uno de los únicos que se vieron en el programa de su móvil. El primer día cuando se armaron los chingadazos. Este campeón estuvo ahí junto con Vivir en dos ruedas y un servidor. Pero bueno, vamos a cambiar ese tema. Ya vamos a dejarlo a un lado. Y hermano, ¿qué tal la experiencia de estar viviendo en Expomoto ahorita? Bueno, pues es increíble. Yo he venido desde la primera Expomoto de hace 20 y tantos años. He estado presente aquí con toda la banda. Y bueno, a ver el crecimiento, la transformación del motociclismo. Es increíble. Y bueno, pues estoy siendo muy contento porque esto de poner muchos amigos. Nos contrataron algunas empresas también. Es increíble. Y bueno, estamos muy contentos. Y también no olviden suscribirse a este maravilloso canal. Y también, si quieren, también les una vuelta al Nitro Interceptor para que vean el contenido chido y concretamente. Súper chido, ya lo saben. Una persona que realmente va a y que sí le gusta el amor al motociclismo. Y que sobre todo, sí nos está apoyando. Hermano, te agradezco mucho. Llevo mucho tiempo. Sobre todo, ¿por qué? Porque todos los que sí gustan el motociclismo, estos eventos, esto se siente en la sangre. Y hay que vivirlo al siempre, ¿verdad? Se nota, se nota. Se nota cuando a alguien le gusta, apoya y está. Gracias a todos los héroes que también fueron de la rodada, apoyaron y se logró esto. Esto fue increíble. De hecho, se llevaron su desgreñada y también salió hasta mole. Bueno, chido. Gracias a todos ustedes. Aquí seguimos en la lucha. Y bueno, por el motociclismo, nos sentamos. Muchas gracias por todo. Gracias, hermano. Muchas gracias por decirlo. Y bueno, ya lo saben. Vamos a seguir al campeón como siempre. Y si les queda algo, síganme en mi canal. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias al buen Nitro Ejecutor, un compañero. Y pues, miren nada más. Esto es lo que yo viví y que estoy seguro que tú podrías vivir si fueras a la próxima Espomoto. O que lo viviste en este Espomoto 2022. ¿Por qué? Porque en Espomoto puedes ver motos antiguas, puedes ver de velaciones de motocicletas nuevecitas. Como es este modelo de la Yamaha FZX. O qué tal la Vento GTS. Es a doble propósito que la marca Vento también estrenó en Espomoto. Una moto doble propósito que tiene muchos aditamentos diferentes a los que ha sacado en el segmento. Y que creo que va a ser del gusto de muchas personas. Esta 250, la cual trae parabrisas, el sistema Ventec, en fin. Puedes tener conocimiento de todas las motocicletas que salen en este momento como lanzamientos. Otro de ellos fue nada más y nada menos que la N250 de Bayash. Una motocicleta que ya deseábamos que llegara al país. ¿Por qué? Ya trae frenos ABS en dos segmentos, en las dos llantas. Ya puedes ver un cambio en su estética. Una de las motocicletas más rápidas que va a haber en este segmento. Full Injection. No, 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 no. Ve nada más lo que es el faro de esta motocicleta. ¡Oh, la, la! Y esta motocicleta, bueno, como tal, también en Spomoto, pues se hizo el lanzamiento. Y qué cosas, ¿no? Tienes el gusto de poder ir, asistir, que te den una explicación. Puedas verla antes que nadie. Y puedas tener el lujo de subirte a ella y probarla. De manera personal, esta motocicleta me encantó. Ya estoy deseoso de poderla manejar. Y otro de los lanzamientos a los que pude asistir, bueno, la Blackbeard de Itálica. Esta Neo Cafe Racer. La cual, como puedes ver, trae unos ciertos cambios en referencia a lo que era el antiguo modelo. Le pusieron más estética, creo que a esta motocicleta. Y que va a ser el gusto de todos aquellos que gustan del estilo Neo Cafe Racer. ¿Qué tal con ese número al final? ¡Excelente! Pero no solamente es eso. También puedes vivir la emoción de ver muchas marcas. Muchísimas más de las que crees que existen. TBS, Suzuki, Kawasaki, KTM. Bueno, no, 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 no. No hay para dónde voltear. Si tu gusto son las motocicletas. ¿Qué tal? Ahí vemos a Suzuki. Vamos a ver todas las gamas que puede haber. Vas a ver las 600, 700, 250, 110. De todos los modelos y cilindradas que puedan. Van existir. Te las encuentras en las estos. En espomoto. Pues bueno, mira nada más. Desde Dynamo, Harley Davidson, motocicleta. Y que bueno, una gran variedad. ¿Y qué más? Bueno, puedes darte un paseo. Aparte que te podrías ganar alguna moto. Como la que estaban rifando a ellas alpina. Puedes darte un paseo al área donde está la venta de casco, chamarras, guantes. Bueno, de todo un poco. Yo tuve la gran fortuna de poder asistir a los amigos de Edge. Más adelante lo verás. Pero mira, aquí inclusive me compré unos cuantos juguetitos. Por ahí tengo uno que te tengo que hacer un video. Creo que te va a gustar. Pero eso no es todo. ¿Qué tal la pasarela? No, 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 no. No me digas más de esto. Pasarela de chicas. Pasarela de motos. Grandes personalidades. Puedes convivir. Puedes tener de todo y para todos los gustos. Y en un ambiente familiar excelente. Hola, ¿cómo están? Suscríbanse a JL Biker. Mira nada más. La premiación a las motocicletas antiguas. ¿Por qué? Porque también hay unas motocicletas que de verdad un lujo verlas. Y pues bueno, de manera personal me di el gusto de tener una plática con mis amigos de Vento. Plática que te voy a dejar en un próximo video completo para que tú lo observes. Pero gracias Vento por esta oportunidad. Y también pude acompañar a los amigos de Edge. Estos cascos que están trayendo ahorita a la línea de Marvel. Y que prontamente van a traer a DC. Bueno, pues ahí estuve con ellos conviviendo y haciendo todo un desastre. Creo que si tú fuiste a la expo, te acordarás de esto. ¡Gracias! 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 Pero mira, además de todo puedes codearte con muchas marcas independientes que traen cosas de muy buena calidad. Que son económicas, que puedes encontrar para todos los gustos. En un ambiente super familiar, agradable, divertido, que te van a dar regalos. Vas a encontrar de todo. Esta es la ventaja de poder convivir con motociclistas en un ambiente para motociclistas. Para que veas que pues no nada más somos gente que anda rebasando por la derecha, se anda subiendo a las banquetas o que anda haciendo zigzag en la carretera. Somos personas que nos agrada convivir, compartir y que nosotros no nos peleamos si vamos a un partido de fútbol o a cualquier otro lugar. ¿Pero qué sucede? Bueno, no nada más es esto, espomoto. Espomoto también es poder compartir con tus youtubers y artistas favoritos. ¡Gracias! ¡Aquí está la gente prendida en espomoto! Y bueno, también teníamos que pasar a dar muestra de la marca hecha en la pasarela. Nos dimos ese gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¡Qué emoción, verdad! ¡Hombre! ¿Qué nos estamos en el segundo para la gargantina? Bueno, miren. Digo, ¿cuánta le voy a decir? ¡Era un de mi gusto! ¡Eve el fin! ¡Vamos, vamos a regalos! ¡Gracias! ¡Vamos, perfecta! ¡Van, 50! ¡Van, 35! ¡Van, 40! ¡Van, 40! ¡Van, 50! ¡Van, 70! Nos vamos, nos vamos. Bueno, como ya nos pudieron ver, nos encontramos en el stand, creo que hicimos un poquito de ruido, ¿verdad? Nos vamos a ir con el mariachi, espero que les haya gustado. Y pues sobre todo, quiero presentarles a los creadores de marca, son gerentes, son todos los hombres, diálogos, con nombre de Jimmy. Como tal, presentamos lo que son la marca, ahorita que está de moda Marvel. Tenemos Marvel que viene aquí, sí, prontamente. Hacer que esperamos, pues, que les agrade lo que son los diseños de los más grandes. Que pasen a darse una vueltecita, a ver la calidad. Y pues, que sobre todo, no nos vemos todavía. Bueno, está bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Jimmy Bessaque, hoy conmigo, caballero. En la noche de hoy, aprovechando este pozo público mexicano que está acá, queremos presentarles un poquito parte de las nuevas colecciones que hemos creado. Nuestra marca, el jefe, bueno, ha sido creada por Jim Garzón. Y mi persona, en estos últimos tres años que hemos estado en México, el crecimiento ha sido bastante exponencial. Y hemos logrado adaptarnos a requerimientos y diseños del mercado mexicano. Ha desmadado por su propio volumen. También agradezco a los organizadores de esta feria, a los que están por acá, que es verdad, es impresionante. Como, con tal dedicatoria, porque logran hacer que este público esté tan emocionado y tan contento. Bueno, el famoso Veno, también, un grupo bastante, bastante llamativo. Una parte de los cacharretos para el modelo, que es una clase que no pasa a la novela. Bueno, Veno, Veno, es otro personaje, también, bastante llamativo. Por su cara y por su tipo de personaje. Vamos a pasar al chica bonito que tiene el Spider-Man, por favor. El Team Spider-Man, ¿no es que es Team Spider-Man? Este modelo es Spider-Man, viene para la temporada, primer trimestre del año 2023. Conjunto a otro personaje que van a lanzar en esta segunda etapa. Bueno, ya lo verán sorpresa por algo. Vale, 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 bien. Bueno, pues como vieron, ya tenemos ahí Super Iron Man, tenemos a Warby. Pero, ¿qué les parece este pequeño casquito de colección? Está como para regalarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Quién dijo yo? ¡No! Como que creo que no escuché, ¿quién dijo yo? ¡No! Oigan, a ver, a ver. ¡Vamos, a ver! ¿Qué marca era? ¡No! ¿Qué marca era? ¡Este! ¡Este! Exactamente. Ok, vamos a hacer una terapia, una temática rapidísima, porque no tenemos cuestión de tiempo. La persona que me diga ahorita, tres modelos o diseños de los cascos, pero que levanten la mano y digan, ¡corre, corre, corre! Porque yo, a la una de las dos, a la tres, a la otra. ¡Aaah! Muchas gracias, vamos a ver. Pero no es cócteles, no es algo. A ver. ¿Qué? Estoy normal, este... ¿Hay normal? ¡Ay, va bueno! ¡Aaah! 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 así es amigos como puedes verlo pues mira aquí desde grandes medianos pequeños hombres niños no importa todos se van a divertir hay de todo y para todos los gustos pero tú déjame en comentarios qué te pareció la expo qué fue lo que más te gustó suscríbete dale like y comparte y sobre todo recuérdalo mil gracias por seguir mis vídeos y por estarme apoyando muchas gracias y y y de y y y i i